Oh, verdad, eres tan bonita y quieras ser mi compañía Pero aquí no te gustan los amigos como yo Dígame, déjame, quererte hoy ayer Es que te vi tocarlo en gol y fuiste una inspiración para esta gran Dios A los que clamas por esta luz valí Tú no te vas a amar, siempre podés morir Dígame, déjame, quererte hoy ayer Ya no sé cómo va, jamás te caerá Eres tan bonita y un perdedor